La madre acaba de descubrir que el ocho se come las uñas. Primero que lo descubrí yo. No, de chiquito no, pero ahora de grande de vez en cuando me las como las uñas. Yo le miré las uñas cuando me saludo. ¿Tenés las uñas muy bien? Está llorando el ocho. No, me llora el ojo desde chico. No, eso sí. El lagrimal me llora solo. Andreguita de boca. No, está emocionado porque está en la caja de la morgue. Me llora, no, no, me llora. Pero si querés, me ponés una música emotiva y yo te finjo. ¿Y te llora de los ojos o de uno solo? Yo nunca había estado con mi mamá en un programa. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Estás bien o no vos? ¿Te sentís bien? No. ¿Estás disfrutando tu momento? Por primera vez con tu mamá. Bueno, es la mujer más importante. Disfruto mucho de estar con mi mamá en un programa y se lo debo a todos ustedes y se los quiero agradecer de todo corazón. Es lo loco me hace llorar mal. No, vos no llores, loco. Él tiene que llorar. Dejá de robar. No le robes el momento a él. Vos también podés llorar conmigo si querés. Por favor. Te está dando la mano. Mamá. Te amamos. Aceptamos. Mamá, te amamos. Qué actuación que me tuviste. Igual no, la amo de verdad. Me gusta como importás la voz, como hacés vos. Sí, me gusta. Te quiebra. Hacés la voz de llanto. Chala, chala. Por lo que hacía, ¿dónde vamos? ¿Tenemos más material del 8 cuando era chiquito?